El Espíritu Santo Está posando en este lugar Baja allá como palomas Como ráfaga de fuego En mí Él quiere entrar Baja allá como palomas Como ráfaga de fuego En mí Él quiere entrar Entra 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 Entra, mi vida Entra 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 Entra, mi vida Entra, mi vida Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Está posando en este lugar Baja allá como palomas Como ráfaga de fuego Como ráfaga de fuego En mí Él quiere entrar Entra 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 Entra, mi vida Entra 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 Entra, mi vida Entra Entra Entra, mi vida Entra 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 Gracias por ver el video.